Este es el Redmi Note 13 4G, el más económico de esta línea de producto, y quiero hablar de él después de la intro. Primero quiero agradecer a Undertaker Tech Store por enviar esta unidad para su análisis, si querés el tuyo o alguno similar, conseguilo en su web y con este código tenés envío gratis en tu compra. Para hablar de este Redmi Note 13 hay que aclarar que existe una versión 4 y 5G. Esta versión 4G que tengo en mis manos trae el mismo procesador que la generación pasada, que el Redmi Note 12, es decir un Snapdragon 685 que es rendidor y eficiente pero no deja de ser un chipset gama media antiguo. Por otra parte la versión 5G trae el Dimensity 6080 que rinde hasta un 40% más, así que la diferencia es interesante. Habiendo dejado en claro esto, sigamos con la ficha técnica. Panel AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco y 1000 nits de brillo máximo, su versión base parte de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, y esto sorprende que lo traiga un gama media, media baja y un gama premium no lo tenga. Tenemos una bandeja híbrida, es decir que podemos colocar dual nano SIM o una nano SIM y una micro CD. En tu cara, gama premium. Tiene 5000 mAh de batería que pueden cargarse en hora y cuarto con su cargador de 33W, está certificado IP54, es decir contra el polo y salpicaduras, y la cámara principal es de 108 megapíxeles con autoenfoque y protección de fase, y también incluye un ultrawide de 8 megapíxeles. Es importante aclarar que esta versión 4G se consigue en torno a 200 dólares, por lo que es un teléfono sumamente accesible. Sabiendo esto, ¿qué es lo que más me gustó? Como primer detalle, la pantalla, si bien su hermano mayor, es decir la versión Pro 4G, tiene un mejor aprovechamiento, más resolución, más brillo máximo, este panel no se queda atrás. Por supuesto que hay diferencias, porque acá el aprovechamiento frontal no está tan bien logrado, es asimétrico, pero es un pequeño detalle, porque para su gama, tener 1000 nits de brillo máximo que se pueda ver bastante bien en exteriores es muy bueno. De hecho, hace un par de meses atrás, el estándar de brillo máximo en esta gama de 200 dólares rondaba los 700 u 800 nits, y ahora llegamos a 1000, por lo que está muy bien. Entiendo que para muchos es un extra y ya está, pero cuando estás en exteriores a pleno sol, lo súper agradeces. Y por supuesto que tiene todo lo que un panel AMOLED te puede dar, buena interpretación de colores, un excelente contraste con colores negros prácticamente apagados, ya que son píxeles apagados, la experiencia es genial. Asimismo tiene parlantes estéreo, uno ubicado en la parte inferior, otro en la parte frontal, y en la parte superior tenemos algo interesante, las salidas de aire que por acá no sale el sonido, pero sí tenemos un jack de 3,5 milímetros, y otro punto muy a favor es el emisor infrarrojo. Pero no nos desviemos del tema, vamos a escuchar los parlantes. Se escuchan fuerte, no distorsionan tanto, les falta un poquito de cuerpo, pero para 200 dólares está más que bien. La batería es uno de los puntos más fuertes de este equipo, consideren que tenemos el estándar de hoy en día, 5000 mili inversora, junto a un procesador que es sumamente eficiente, que no consume casi nada, que no calienta, por lo que tenés mínimo un día y medio de uso. Asimismo tenemos los 33 watts de carga que demoran poco más de una hora en cargarlo de 0 a 100%. Y de nuevo quiero destacar para los audiófilos principalmente que el jack de 3,5 milímetros funciona bien y también está ahí sin la necesidad de tener un adaptador. ¿Y qué pasa que no metí al rendimiento en este apartado? Es un apartado que está bien, pero podría ser mejor. En primer lugar quiero mostrarte este test que hice durante 30 minutos, estresando al máximo el procesador, y no vemos un estrangulamiento térmico, el rendimiento es sólido, consistente, y vas a poder usarlo durante mucho tiempo sin percibir que el aumento de temperatura es excesivo, de hecho no molesta para nada. Pero todo tiene su costo de oportunidad y acá, lo que sacrificamos, es un rendimiento un poco más potente. Y es que el Snapdragon 685 es un derivado del 680, que para que se den una idea fue presentado en 2021, por lo tanto tenemos un chipset gama media del 2021, que si bien tenemos un pequeño overclock y unas pequeñas mejoras, sigue siendo el mismo procesador. Y entiendo que para las marcas es complicado crear un teléfono económico, porque tienen que tomar la decisión, o mejoramos el procesador y mantenemos todo lo restante de la generación anterior, o mantenemos el procesador e intentamos mejorar ciertos apartados. Y esta segunda decisión es lo que intentó Xiaomi. Y por eso te dan la alternativa 5G que lleva el Dimensity 6080, que rinde hasta un 40% más, es decir que hay un buen cambio en rendimiento, y el precio no es tan dispar. Sin embargo, si nos queremos quedar en el tope de 200 dólares, bueno, en rendimiento te vas a tener que conformar con esto, o comprar algo del año pasado, por ejemplo, un Redmi Note 12 Pro, que rinde bastante más y tiene el mismo precio, de hecho un poquito menos. Pero para eso ya lo vamos a hablar en conclusión. Y ahora, ¿qué es lo que menos me gustó? Es lógico, pero me tomo unos segundos para decirlo. Si compras la versión negra, usala así o si confunda, porque es un asco. Segundo, y esto sí es mucho más importante, no tiene NFC, algo que normalizamos en un escaloncito más de gama, acá ya no lo trae. Si buscabas un celular económico para grabar video, este no es el tuyo, de hecho el Note 13 Pro 4G tampoco lo es, graba máximo 1080p a 30fps, no tiene estabilización óptica, tiene electrónica, funciona decente, pero siento que falta mucha calidad acá, estamos limitados a 1080p a 30. Que de nuevo, incluso el Note 13 Pro 4G no se banca 4K. Y si seguimos hablando de esto, hay que hablar de las cámaras. Si bien quiero tener los pies en la tierra y ser justos con el precio de este celular, considero que por este precio hay cámaras muchísimo mejores. Y es que si bien tenemos un sensor de 108 megapíxeles bastante interesante que se ha usado en otros celulares, la realidad es que a las fotos les falta algo en el post-procesamiento. Y es que ya sea en condiciones diurnas o condiciones nocturnas, las fotos zafan. Pero falta ese toque para decir, che, qué buena está para su gama. Siento que la interpretación de colores es algo lavada, el rango dinámico es medio nulo, principalmente en las zonas con altas luces suele quemar mucho en esos sectores. El balance de blancos mejoró con esta última actualización, pero al principio siempre salía en las fotos cálidas, esté en la condición que esté. Por lo que considero que es una cámara para salir del paso, que para el promedio de esta gente que lo compre va a estar bien. Pero si te gusta realmente la foto, por este precio no te recomendaría el Note 13 común. Suena muy a hater sin pensar en su precio, pero es que... Pará, lleguemos a la conclusión. De nuevo lo quiero recalcar, parte de 200 dólares, es decir que es un teléfono sumamente accesible. En este momento siento que estoy siendo demasiado hater con este teléfono, pero tengo sentimientos encontrados. Y es que entiendo que es un buen teléfono por su precio y no podemos pedir mucho más. De hecho, si nos remontamos al Redmi Note 5, que fue un telefonazo, lo que pedíamos por el mismo precio era pasar de un panel IPS a un AMOLED. Lo hicieron. Después de un AMOLED, pasara mayor tasa refresco. Lo hicieron. Parlantes estéreo. Fueron cumpliendo, pero lógicamente, mientras más pasa el tiempo, más pedimos. Y es que yo en este caso, por el mismo precio, voy por el Redmi Note 12 Pro, donde tenemos mejor potencia, mejor grabación de video, NFC, y pequeños detalles que te van a aportar a tener una mejor experiencia. O si solés comprar un teléfono cada tanto, te recomiendo invertir un poquito más y llegar al Redmi Note 13 Pro 4G, que re vale la pena porque es mejor en absolutamente todo. Y lamento que las conclusiones en este último tiempo sean algo repetitivas de invertí un poquito más en este teléfono. Entiendo que hay mucha gente que le cuesta llegar a ese extra, pero si compras cada tanto en un año, lo vas a querer cambiar. En cambio, invirtiendo un poco más, ahorrando una semana o un mes más, puede que puedas estirar el cambio a dos o tres años. Por eso te pregunto a vos, ¿vos qué harías? ¿Con cuál te quedarías? Porque esta es mi humilde opinión y como ya sabes, si tenés una diferente, te leo en los comentarios. Ahora sí, espero que te haya gustado este video. Si fue así, deja un like, suscríbete, activa la campanita y espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.